Yo terminé una gira en la Costa Chica de Guerrero y me trasladé a la Ciudad de México en un vuelo de volario con relativamente poca demora hasta eso y llegué como a las nueve, nueve y media de la noche. Entonces, en el vuelo no se puede utilizar el teléfono, no llegan las noticias, pero aterrizando ya estaba un mensaje de López Dórica anunciando la primera muerte por coronavirus. Eso no fue todo. Bajo y hay una nube de reporteros, pero sobre todo camarógrafos acosándome para que yo declarara sobre el primer muerto de coronavirus, que si no me interesaba, que si no le iba a mandar un pésame a los familiares, hasta atropellantes, hasta el carro. Les dije mañana en la mañana, hablamos. Entonces, afortunadamente el señor no ha fallecido y le deseo que no le pase nada, como le deseo a todos los mexicanos, que no suframos, que no padezcamos, que salgamos adelante ante cualquier adversidad, pero este ambiente no ayuda. Yo sé que están molestos los que se sentían dueños de México por los cambios, por las transformaciones. Me entiendo perfectamente cómo no van a estar molestos si ya no pueden robar, cómo no van a estar molestos si no pagaban impuestos, se les devolvían los impuestos, se quedaban con miles de millones de pesos, están molestos también los dueños de los medios de información, no todos, no puedo generalizar, porque recibían mucho dinero para la publicidad, están molestos muchos, muchos columnistas que también recibían dinero, estaban subvencionados. Entonces, imagínense cuántos años recibiendo millones de pesos y de repente se termina eso, por eso, pero bueno, que entiendan, ya no podíamos seguir de esa manera, no podía seguir imperando la corrupción, se necesitaba la transformación. Entonces, es un llamado para hacer a un lado estas diferencias políticas y no mezclar lo que tiene que ver con el interés general, en este caso la salud del pueblo, no sopilotear, actuar con ética, con responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.